Música 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 Era dos hijos reglete bitcoin Era dos hijos reglete bitcoin Era dos hijos Era dos hijos Eran dos hijos De baratas No se encontraban en una esquina No se encontraban En el café Siempre se olvida como la vida El saldito de la Ococé Hola, pepito Hola, Ococé Más tuve ya por casa Más tuve ya por casa Y yo te a mi abuela Más tuve ya por aquí Te llamo a Ococé Hola, pepito Hola, Ococé Más tuve ya por casa Y yo te a mi abuela Más tuve ya por aquí Adiós, papito. Un rato, papito. La gente está por casa. Adiós, papito. Adiós, papito. Adiós, papito. ¡Ya va la noche!